¡Suscríbete! ¡Oh! Le da esta vez y queda mal parado, pero ahí estará la prisión. ¿Será que Kompas se salva? No, es el fin. Axel se logra llevar el asesinato. ¿Va a ser gratuito? ¿Será que sí va a ser gratuito? Porque... ¡Ajá, ajá! Ahí está Valpilar. No llegó, no llegó. Llegaría una buena definitiva por parte de Grel. Dos jugadores que quedan fuera de juego mientras el resto de la escuadra de Rainbow se está movilizando. Llegaría también una hemoplaga buena por parte de Leza. Logra activar bien la velocidad de movimiento. Se cae José de Odo. Se cae también, Gralow. Y es un asesinato doble para Axe. 3 a 1 el marcador y se llevan. A ver si es que igual logra defender la torreta porque se viene la presión. Seifer va solo contra el mundo. Se metió a morir. Leza, Leza, Leza. ¡Ay! Soleado. ¿A qué venías? ¿A qué venías? Pero ahí está el resto de la escuadra de Furious Gaming. ¿Va a poder salvarse de esto? No, no se va a poder salvar de esto. Pero gasta el cronómetro. Sí, tal vez sí. Le da tiempo a sus compañeros. Sí, pero tampoco... No hay tiempo para hacer nada tampoco. No, no hay tiempo para hacer nada. Todo el equipo de Furious. Ahí se mueven. Cazadora y van a interrumpir el varón para poder ir en contra de Gralow. Se lo van a tragar. Se lo van a tragar. Ese va a ser el caso. Sí. Acabado y destruido por Nobody. Peleadas que podemos tener el día de hoy. Problemas ahora. Paraleza se enfrenta a Alone. Quiere buscar. Quiere buscarlo. Pero aquí llegaría Tampkins con el viaje a Visal. Está el uno contra uno. Encuentra a Grela. Su compañero le va a ayudar bastante. Y se va a salir a Leza. Alone alcanzado por el protocinturón. Hextech. Quieren pelear el dos contra dos. Pero aquí estaría Grela. Alcanzando muchísimo por el daño que está haciendo Axe. Llega en el momento indicado para tragarse a la... A José de Odo. Quieren seguir ahora por la parte superior. Akuma recibe demasiado castigo. Llegaría a Leza que está acabando con todo el mundo. Lo obliga a utilizar su reloj de arena de sonias. Mientras también se estaban soleando a Seifer. Dos contra dos en la parte inferior. Logran llevarse el asesinato y lograrán llevarse también el varón. Lo único que queda vivo sería Akuma. Para intentar correr. Hoy todo se derrumbó. Leza logra alcanzarlo. Si queda mal parado, Akuma va a morir. Pero se va a llevar a uno. ¡Logra salvarse con la noterena de sonias! Logra tener el tiempo suficiente para escaparse de esta situación. Intenta aún alcanzarlo, pero no va a ser suficiente. Se caen las torres poco a poco. Mientras llegan a uno otra vez con la piscina, se salva mucho más daño por parte de Grela. Llegaría a Baula por la parte de atrás a ejecutar su control. Como detestará su pulverizar. Se van a llevar dos jugadores. El tercero va a ser José de Odo. Nada que hacer, se lo van a tragar. 3-3 el marcador. Tres dragones de los océanos. Las torres van cayendo. Las torres van cayendo. Rafa, Rafa, Rafa. Es el momento de buscar un empate. Es el momento de salir del fondo de la tabla para Rainbow Seven. Se va a caer la primera torre que defiende el Nexo. La segunda va a ser un trámite rápido y fácil. Y los jugadores de Rainbow Seven están haciendo méritos. Están haciendo todo. Están llevándose la victoria en contra de Furious Gaming. Muy buen trabajo.